Bueno, muchas gracias a Andy y a Fedro por darme la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre medicina personalizada. Fue un poco algo casual porque hablando con Gustavo se dio cuenta que una de mis nuevas obsesiones era medicina personalizada y entonces eso estaba bien para este evento. ¿De qué vamos a hablar? Yo no soy un médico, soy solamente un maldito economista, entonces obviamente no voy a entrar en profundidad con temas de medicina, solamente voy a tratar de definir un poco el objeto y de abordar esto con un enfoque, un prismo económico. Entonces primero voy a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de medicina personalizada. Después haré un paralelo con el proceso de uberización porque es otra obsesión que tengo y trataré de explicarles por qué estas dos tendencias, medicina personalizada y uberización en el mercado laboral siguen un mismo patrón. Después miraremos si medicina personalizada implica o no un mayor gasto y en caso que no, por qué no se usa más la medicina personalizada en los sistemas de salud. Y veremos que hay varios retos que pueden explicar esto. Uno, alrededor de las pruebas clínicas. Dos, el tema de la propiedad intelectual con la medicina personalizada. Cómo los médicos pueden aumentar, cambiar sus prácticas para incorporar la medicina personalizada. Y también un tema muy sensible que es el de la confidencialidad de los datos. Y para terminar, les presentaré un problema muy complicado. Es cómo incorporar toda la información de las pruebas genéticas, que es una de las herramientas de la medicina personalizada, sin afectar el buen funcionamiento de los mercados seguros de salud. Obviamente son muchos temas, no puedo entrar en profundidad en todos, pero por lo menos les quiero dar un panorama de los aspectos económicos alrededor de la medicina personalizada. Generalmente, una de las cosas difíciles de hacer es definir una cosa. Y en el caso de la medicina personalizada es aún más difícil, en el sentido que ni siquiera la gente está de acuerdo sobre el buen nombre, la buena expresión. Es decir, o si tenemos que hablar de medicina personalizada, o de medicina de precisión, o medicina estratificada. A veces, de manera intercombiable, se usan estos tres términos. En mis diapositivas, para no tomar partido, voy a hablar de MP, medicina personalizada o en precisión. Yo creo que son conceptos muy cercanos. Y voy a usar la definición del National Cancer Institute, que me parece bastante acertada. Lo definen como el tipo de medicina que usa información de genes, proteínas y ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. Me parece que es la definición la más acertada. Y aunque actualmente estamos hablando mucho de medicina personalizada, se ha vuelto algo muy de moda, toca aclarar que es un concepto supremamente viejo. Solamente que lo que lo hace muy actual es el desarrollo de la medicina molecular. ¿Cuál es la idea principal de la medicina personalizada? Entonces, es usar información celular, biológica, genética, para escoger, diagnosticar y escoger la mejor alternativa terapéutica. Un oncólogo famoso en Colombia hace la metáfora siguiente. Dice, si comparamos la medicina personalizada con la medicina tradicional, la medicina tradicional es como manejar un carro de noche sin luces. Es decir, eso toma mucho más tiempo para llegar a su destino y puede haber efectos secundarios, pequeños accidentes, cuando uno no tiene la información de la medicina personalizada. ¿Qué hacen los estudios de medicina personalizada? Básicamente es detectar todas las mutaciones genéticas involucradas en algunas enfermedades, porque la clave es tener un tratamiento, la clave es que los tratamientos que mejor funcionan en promedio no son necesariamente el mejor tratamiento para una persona dada. Es decir, si una persona tiene una mutación genética muy precisa, el tratamiento que mejor funciona en promedio quizás no le va a funcionar. Hay varios campos de la medicina personalizada, pero sin duda es una revolución para la oncología. De hecho, ahora lo que dicen los oncólogos es que la biología del cáncer ya es mucho más importante que saber cuál es el órgano afectado. Puede haber más aspectos parecidos entre dos cánceres por su biología aunque no pertenece, aunque afectan órganos distintos. ¿En qué nos sirve la medicina personalizada? Por ejemplo, siempre se habla de inmunoterapia y todas las promesas detrás de la inmunoterapia. Perfecto, la inmunoterapia funciona muy bien, pero en algunos casos, si la carga tumoral es baja, sabemos que la inmunoterapia tiene baja probabilidad de funcionar. Entonces, típicamente, la medicina personalizada da una información que ayuda a escoger las alternativas terapéuticas. ¿Cuáles son los logros actuales? Bueno, en oncología hay muchas enfermedades, cáncer en etapas de metástasis que se logran controlar como una enfermedad crónica. Y el reto es tener tratamientos que curan definitivamente a los pacientes y vamos a ver que varios ya están en camino y eso da muchas esperanzas. Ahora, voy a hacer un paralelo entre lo que pasa en la economía digital de manera general y con la medicina personalizada. En todas las economías existe una tensión entre la reducción de los costos que permite la producción masiva y la personalización de los productos. Mejor dicho, si quieren un producto barato, hay que buscar un producto que se ha producido de manera masiva. Y si quieren algo más personalizado, eso les va a costar mucho más. ¿Qué hacen la economía digital y las plataformas de economía colaborativa? Precisamente es romper esta tensión. ¿Por qué? Porque logran implementar una masificación de los productos individualizados sin que los costos se incrementen. Entonces, la clave del mecanismo es la presencia de externalidades de redes y eso cómo se hace es que cada usuario contribuye a la creación de valor colaborando o comprando con estas plataformas. Ahora me van a decir cuál es la relación con la medicina personalizada. Yo creo que la medicina personalizada comparte esta propiedad. ¿Por qué? El mecanismo es colectar datos genéticos de individuos en varios continentes y eso permite entender mucho mejor la relación entre mutaciones genéticas, ambiente y algunas enfermedades. Entonces, esta colecta de información a un nivel masivo permite crear conocimiento masivo porque va a ser útil a un nivel individual. que es exactamente lo que se hace en los business model de economía digital con las plataformas de economía colaborativa. Y este nivel masivo, obviamente, permite barrar también los costos. Entonces, para terminar con esta metáfora, como la uberización es una forma de romper o por lo menos relajar la tensión que existe entre personalización del producto y producción masiva. Pero, como la uberización, esta creación de valor, trae problemas y trae sus complicaciones que vamos a ver a continuación. Una de las preguntas que la gente que hace política debería tener en mente es si la medicina personalizada permite disminuir los gastos en salud. Generalmente, cuando hablamos de innovación, la pregunta o el susto es si la innovación va a incrementar aún más los gastos. En el caso de la medicina personalizada, la respuesta es no necesariamente. Y, de hecho, es bastante ilustrativo ver que en el plan de Obama sobre la medicina personalizada en 2015 o en el enfoque de muchos países europeos, la medicina personalizada está vista como una manera de reducir o por lo menos controlar los gastos. Es decir, la medicina personalizada es, a la vez, un gasto y una inversión. ¿Cuál es la diferencia entre gasto y inversión? Generalmente, es el plazo, el horizonte de tiempo que uno considera. En el corto plazo pueden ser mayores gastos, en el mediano o largo plazo puede ser una inversión que reduce los gastos. ¿Y por qué puede reducir los gastos? Por varias razones. Primero, permite un mejor matching entre el tratamiento y los individuos. Es decir, en lugar de dar tratamientos a ciegas que funcionan en promedio pero que no van a funcionar necesariamente por un paciente dado, entonces podemos tener una mejor efectividad del tratamiento, menos efectos secundarios, porque a veces toca también tener gastos para tratar los efectos secundarios. Y además, hay que aclarar que no toda la medicina personalizada es innovadora. Es decir, podemos tener una nueva prueba genética, que eso es una innovación, pero esta prueba genética puede perfectamente decir, miren, este principio activo, que ya está en el mercado desde 20 años, funciona para este tipo de pacientes. Es decir, acá estamos combinando innovación, una prueba genética nueva, que nos dice, esta molécula que ya perdió su patente, va a funcionar mucho mejor con estos pacientes. Entonces, la pregunta es si es una inversión que permite bajar los costos o controlar los gastos en el mediano o largo plazo, porque no se usa más. Y yo creo que hay varios retos alrededor de la medicina personalizada. Primero, pruebas clínicas, el tema de la propiedad intelectual, los rembolsos, para los médicos es también un cambio de enfoque bastante importante, y hay que darle los incentivos para subirse al barco, y la confidencialidad de los datos. Entonces, primero, las pruebas clínicas. Claramente tenemos una tensión entre los objetivos de la medicina personalizada, que es de proveer terapias para subgrupos de pacientes, y las pruebas, los clinical trials, que están diseñadas para medir la eficacia sobre poblaciones generales. Es decir, todo el resto igual, es más costoso hacer estas pruebas para grupos más pequeños, y estos mayores costos pueden generar desincentivos. También es muy complejo diseñar pruebas para validar la predictabilidad de biomarcadores. Y eso no es un tema de médicos o de economistas. De hecho, yo doy un curso de economía de la salud en París cada año, a una escuela de matemáticos, y generalmente los estudiantes que toman mi clase, es que les gustan los temas de salud, hacen sus prácticas, son matemáticos que hacen sus prácticas en el Instituto Pasteur en Francia, donde desarrollan modelos matemáticos, algoritmos muy sofisticados, para sacar toda la información que hay en bases de datos enormes. Entonces, acá, digamos, la innovación no va a ser tanto al nivel de los médicos, va a ser más que todo al nivel de los modelos matemáticos para tratar la información que ya tenemos. Sobre la propiedad intelectual, no he trabajado directamente todavía sobre este punto, estoy más contando el consenso de la literatura, y no parece haber respuestas definitivas. Los desarrolladores de la medicina personalizada afirman que hay más incertidumbres para segmentos de mercados más pequeños. Entonces, eso, esta mayor incertidumbre, hace que necesitan también una mayor remuneración de sus inversiones para compensar esto. La gran pregunta es saber si las patentes, como las conocemos, constituyen la mejor forma de protección intelectual para la medicina personalizada. ¿Por qué se está haciendo esta pregunta? Porque las patentes pueden bloquear también el desarrollo de nuevas pruebas genéticas. Entonces, digamos que la pregunta se vuelve, sabemos que toca remunerar la inversión en medicina personalizada, pero ¿cuál es la mejor modalidad para hacer eso? Si son las patentes, como ya las conocemos, o si hay otras formas de remunerar la innovación para medicina personalizada. Y, de hecho, hay innovaciones de medicina personalizada que están en el pipeline que van a causar grandes discusiones. Por ejemplo, tomen el caso de un procedimiento que implica una inyección con un producto personalizado, es decir, cada inyección para cada paciente es distinta y que cura de manera definitiva el paciente de su cáncer. La buena noticia es que no es un caso hipotético, es algo que ya está en el camino. En este caso, ¿qué se debe proteger? El producto, lo que se va a inyectar, es imposible porque cada inyección es distinta. Cada inyección depende de las mutaciones genéticas del paciente. Entonces, no podemos proteger lo que hay adentro de la rehinga. ¿Qué protegemos? El procedimiento, a priori sí, es el procedimiento, como llegamos a este tratamiento que toca proteger, pero sabemos también que las patentes para procedimientos son más complejas de diseñar porque pueden afectar, tener efectos colaterales sobre la innovación futura. Entonces, ahora, de nuevo, es la medicina personalizada en términos de protección de la propiedad intelectual y de la innovación, es un tema complicado. Ahora, ¿qué tenemos que reembolsar? En muchos sistemas de salud, todavía no se reembolsan estas nuevas terapias o las pruebas que guían a los médicos en la elección de la mejor alternativa terapéutica. Por ejemplo, una prueba en oncología, la prueba que se hace más en oncología, cuesta 4.600 dólares, lo cual, si el sistema no lo asume, es un gasto de bolsillo importante que puede frenar el acceso. El problema es que, generalmente, incluir algo en un plan de beneficio implica mirar, comparar la efectividad con otras alternativas. Y cuando son efectividad para segmentos más pequeños de poblaciones, generalmente, la medicina personalizada está un poco maltratada frente a otras técnicas más tradicionales. La luz al final del túnel, y eso es algo que yo celebro, es que en Colombia siempre se habla más de enfoques basados en valores y menos enfoques en términos de costos. Y yo creo que eso es muy positivo para poder integrar este nuevo conocimiento. Ahora, otro problema es los incentivos de los médicos. Hay un consenso en casi todos los países que hay una subutilización de las técnicas de medicinas personalizadas existentes. Y, en buena parte, el problema es que es costoso para los médicos cambiar sus enfoques, porque en este caso es mucho más que una actualización de sus conocimientos, es cambiar la manera que tienen de trabajar. Entonces, ¿cómo modificar esto? Claramente, hay que mirar del lado de los esquemas de remuneración de los médicos. Típicamente, y es algo que mostramos en un experimento que hicimos con médicos en Marsella, los esquemas de remuneración, como el pago por evento, son malísimos para dar incentivos a los médicos de usar técnicas de medicina personalizada. Es mucho mejor pagar los médicos por desempeño, desanlaces en salud, o por capitación, si uno quiere fomentar el uso de la medicina personalizada. Otro chicharrón, la confidencialidad de los datos. Como es una charla sobre innovación, había dicho que iba a innovar y cambiar mis chistes, pero no pude. Es crucial para la medicina personalizada agregar datos. Es el core, digamos, de la medicina personalizada. Pero garantizar la confidencialidad es un tema súper complejo. Por ejemplo, la gente va a dar su consentimiento cuando entregan sus datos genéticos para algunas investigaciones. Pero ya sus genes están en una base de datos y después tienen que firmar un consentimiento sin saber qué otras investigaciones se van a hacer en el futuro, en cinco o diez años. Hay un artículo, no soy tan actual, no he mirado las noticias como Gustavo durante el desayuno, pero por lo menos la semana pasada hay un artículo asustador en la revista Science, el 11 de octubre, donde con algunas informaciones básicas y una base de datos de los genes de las personas, aun cuando los datos son anónimos, es fácil inferir con baja probabilidad de error quién es la persona. Es decir, tener datos anonimizados tampoco garantiza, digamos, la confidencialidad de los datos. Y por ende es difícil encontrar cuál es la buena regulación entre esta información que necesitamos para promover la investigación de medicina personalizada sin afectar la privacidad. Y para terminar, otro chicharrón no light es el tema de las pruebas genéticas y los mercados de seguros en salud. Los mercados de seguros en salud de manera general, aun si no hablamos de pruebas genéticas, enfrentan una tensión natural entre la discriminación de los riesgos y la selección adversa. Cuando las compañías de seguros tienen más información sobre sus asegurados, discriminan los riesgos, fueran primas en función de esto, pero hay menos selección adversa. Y cuando las compañías de seguros tienen menos información, padecen de selección adversa, es decir, la gente escurre sus contratos en función de una información privada y eso puede destabilizar los mercados. Lo que sabemos es que las pruebas genéticas van a reforzar esta tensión. Y digamos, podemos considerar los dos casos polares para entender esto. Si las aseguradoras disponen de las pruebas genéticas de sus afiliados, claramente van a discriminar fuertemente los riesgos. Si al contrario los asegurados disponen de esta información y que las compañías de seguros no tienen esta información, hay un problema vasto de selección adversa. Entonces, tenemos que lidiar con esta tensión. De hecho, es un falso debate creer que protegiendo a los consumidores, a los asegurados, estamos contra las aseguradoras o las aseguradoras o las aseguradoras contra la información de los aseguradores. Es un falso debate. Si les va mal a las compañías de seguros, les va mal a los aseguradores también. Actualmente, como muy poca gente ha hecho una prueba genética, de hecho, estoy seguro que aún acá en este salón donde son todos expertos del sistema de salud, hay muy poca gente que ha hecho una prueba genética. Actualmente, no es para nada un problema. Aún si en este salón hay 10 personas que han hecho una prueba y sobre estas 10 hay 5 que saben que tienen una mutación genética que los predisponen para alguna enfermedad, bueno, son colados en los contratos y no pasa nada. Pero a medida que se va a desarrollar la medicina personalizada y que mucha más gente va a hacer una prueba genética, ya no serán colados. O sea, mucha gente que tendrá esta información y se va a discriminar los riesgos. ¿Por qué? Porque cuando van a ver su compañía de seguros para tener un contrato y que van a decir, bueno, su asegurador le va a preguntar ¿ha hecho una prueba genética? Si dicen que no, ya va a ser muy sospechoso. Su asegurador no va a saber si es verdad o si le está escondiendo resultados malos. Entonces, eso hace que vamos a tener que pensar en nuevas regulaciones para saber cómo manejar esta información de las pruebas genéticas. Lo que queremos, por lo menos eso hace parte de mis preferencias, es que no haya discriminación. Queremos que la gente no pague en función de su riesgo, pero con estas pruebas genéticas va a ser algo bastante difícil de mantener. Entonces, en conclusión, porque ya estoy desbordando del tiempo, la medicina personalizada da esperanzas increíbles. No es solamente el desarrollo de la genética. De hecho, la clave de los modelos matemáticos ahora es la epigenética, es decir, la combinación de la información genética con la del ambiente y cuando digo ambiente, eso puede incluir comportamientos, medio ambiente, contaminación, etc. De hecho, en 2003 se ha descifrado totalmente el genoma humano. No hubo tantos progresos, precisamente porque nos enfocamos en el 2% de la ADN que permite codificar las proteínas y pensando que el 98% era ADN de basura. No es así. Este 98% hay mucha información que una vez que la combinamos con el ambiente de las personas, podemos predecir algunas enfermedades. Entonces, digamos, la clave no es tanto la genética, es la epigenética. Y eso va a llamar retos regulatorios muy grandes. es decir, cómo promover la medicina personalizada y su uso, cómo estimular su uso para que contribuya a bajar o controlar los gastos y que no sean necesariamente mayores gastos y cómo evitar la discriminación de los riesgos en los mercados de seguros de salud. Muchas gracias. Gracias. Señora Thomas, señor Bardey, muchísimas gracias por su presentación.